La luz de su mar, el tono de su piel, el puente de sus labios, Dios mío, que no puedo. Señor Pedro Ibarra, ¿acepta usted por esposa a la señorita Camila Nájera ante la ley de los hombres? Acepto. Señorita Camila Nájera, ¿acepta usted por esposo al señor Pedro Ibarra? Sí, acepto. Entonces, los declaro marido y mujer ante la ley de los hombres. ¿Puede besar a la novia? La luz de su mar, el tono de su piel, el puente de sus labios, Dios mío, que no puedo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hermanos, ahora sí Pedro y Camila están casados por la iglesia y el civil. Y juntos vamos a recibir la bendición de Dios Todopoderoso y pedirle al Señor por esta pareja que hoy empieza una nueva vida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, no puedo tener que ser tu esposa. Tampoco. Por fin, por fin, de verdad. No te niego que sí, hubo muchos momentos en que dudé, perdí la fe. Pero no es por ahí que persevera al cance. Y mucho más cuando se cuenta con grandes amistades, grandes hermanos y hermanas que han estado con nosotros hasta el final, creyendo en nuestro amor. Te amo. Doy gracias a Dios. Y doy gracias a ti por tu valentía y tu paciencia. Te amo y te amaré por siempre, Camila. Te amo y te amaré por siempre, Camila.